Listo, ahora sí arranca. Ok, buenos días a todos. Ok, ya están empezando a ver noticias en periódicos serios o de fuentes serias de que se avecina una ola de foreclosures, ok, y de short sales y cosas así. Pero yo quiero hablar de ese tema porque me parece importante que tengamos claros qué está sucediendo y qué va a suceder y que no nos llenemos de pánico, ok. Primero que todo, quiero dejar claro que nada tiene que ver lo que pasó en el 2008 con lo que está pasando en este momento. Son 12 situaciones totalmente diferentes, ok. Ahora, otro temita que es muy popular hoy en día es el tema de las elecciones. Entonces, tú hablas con uno y te dice que cuando las elecciones pasen, esto va a cambiar. Hablas con el otro y cuando las elecciones pasen, esto se va a mejorar. Hablas con otro que si gana Trump, esto se va a dañar. Hablas con otro y si gana Trump, esto se va a mejorar. Que si gana Biden, que si pierde Biden, en fin. Dependiendo la persona con la que se está hablando, el día de la semana y la hora del día con la que hablas con esa persona, te van a dar una respuesta diferente. Pero yo nomás voy a decirles, yo no puedo prever el futuro. Yo solamente les voy a decir los hechos. Y ya el futuro, solo Dios lo sabe al final del día. Y un hecho supremamente importante es que independientemente de quién gane las elecciones o de quién pierda las elecciones, el FED, que es la Reserva Federal, que son los que setean los intereses para la compra de insumos en el país, porque el FED no solamente afecta los intereses de real estate. El FED, cuando la Reserva Federal altera o cambia los intereses, también afecta los intereses para las tarjetas de crédito, también afecta los intereses para la compra de carros, afecta cualquier tipo de préstamo para el consumo de insumos o de bienes en el país. Ya la Reserva Federal anunció que no va a modificar drásticamente los intereses por los próximos 24 meses. ¿Ok? Eso desde ya pone en cierto nivel de tranquilidad el de que no va a haber un incremento desmesurado de los intereses, y al no haber un incremento desmesurado de los intereses, la demanda por real estate va a seguir, porque va a seguir siendo accesible. ¿Ok? Entonces, eso es un hecho. Eso no es especulación. Eso no va a suceder. No va a haber un aumento desmesurado de precios. Número uno. Número dos. Otro hecho, otro fact, es de que nosotros vivimos, si no en el mejor estado de los Estados Unidos, en uno de los dos o tres mejores estados de los Estados Unidos, para propósitos de real estate. ¿Por qué? Porque el clima, porque la cantidad de espacio que tenemos, está haciendo que haya una inmigración local, o sea, gente de Nueva York, de Boston, de Chicago, de Minnesota, de Minneapolis, de tantas otras ciudades del norte, donde hay una conglomeración de muchas personas en espacios reducidos, en especial los edificios, que se vengan hacia la Florida, no solamente por el buen clima, sino por la posibilidad de poder comprar casas, single family homes, que tienen patio, o un town home que tiene patio. Entonces, eso hace que nosotros estemos demasiado bien posicionados. ¿Eso qué significa? Yo les estoy contando esas cositas porque el tema del real estate no es simplemente chasquear los dedos y ya, mágicamente yo soy realtor, no. ¿Qué está sucediendo también en este momento? ¿Por qué tanta gente se está queriendo venir para la ciudad de Miami o para la Florida en general, pero principalmente de Orlando hacia el sur de la Florida, hacia Miami? Orlando, West Palm Beach, Boynton Beach, todo eso. ¿Qué está sucediendo? Que los inversionistas extranjeros están viendo un potencial de renta muy interesante. Entonces, miren qué sucede. Vamos a seguir manteniendo unos intereses asequibles para el comprador local, o sea, el de Estados Unidos. Pero no todas las personas que se vienen para la Florida pueden comprar porque al cambiar de ciudad de ingreso, pues no califican para el préstamo. Entonces, tienen que trabajar un tiempo aquí antes de poder calificar para el préstamo. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Tienen que rentar. Entonces, el negocio de las rentas también se va a poner muy bueno cuando empieza a haber más inventario. Pero al haber más necesidad de renta, los inversionistas allá afuera están comprando, están queriendo comprar en el sur de la Florida. Entonces, ya tenemos dos fuerzas. Tenemos tres fuerzas realmente. Tenemos la fuerza de la persona local, del que vive aquí en Miami, o en Broward, o en West Palm Beach, o en fin. Tenemos la fuerza del comprador que está inmigrando dentro de los Estados Unidos. Y tenemos la fuerza del inversionista extranjero que está viendo una posibilidad de inversión muy interesante. Entonces, aunque, aunque, según los últimos reportes del tema de las deudas o de las personas que están atrasadas en sus pagos mensuales, en sus hipotecas, resulta que ya hay un 7% de préstamos hipotecarios en el país que están atrasados. ¿Cierto? Entonces, en base a ese porcentaje es que se dice, se empieza a prever de que para allá, para marzo, para febrero, marzo, abril, mayo, empiece a haber una una ola de foreclosures porque la gente va a o a hacer short sales o va a terminar perdiendo sus casas. Eso no tanto aplica al estado de la Florida. Vuelve y juega. ¿Por qué? Porque en el estado de la Florida, para que el banco pueda quitarle o pueda llevar la propiedad a foreclosure, es bien complicado. No es tan fácil. No es como en otros estados, como en Virginia, donde a los 6 meses de no pagar, el banco te quita la casa y ya. Aquí no. Como los dueños del título de la propiedad en el estado de la Florida, somos nosotros, los dueños de las casas. En otros estados, los dueños del título son los bancos. Entonces, cuando hay esa diferencia, se hace más fácil o más difícil llevar a foreclosure a las propiedades. El estado de la Florida, nosotros aquí vamos a estar y estamos en muy buena posición para beneficiarnos. nosotros los realtors de la cantidad de comisiones que vamos a poder generar, si nos continuamos educándonos, preparándonos y entendiendo el mercado para cuando un cliente me haga preguntas o me diga, no, es que yo estoy esperando para comprar el año que viene que las propiedades van a caer de precio y el mercado va a bajar. Ojo con esto. Una cosa es de que haya una, que siempre lo digo, siempre utilizo la palabra reajuste. Una cosa es que vaya a haber un reajuste de precios y otra cosa es que vaya a haber una caída desmesurada en los precios. Un reajuste de precios es cuando el precio de las propiedades baja, sube o baja entre un 5 y un 10%. ¿Qué significa eso? Una propiedad que cuesta 300 mil dólares pudiese bajar 5%, o sea, 15 mil dólares, o sea, que va a costar 290, 285 si bajase todo eso. ¿Es cierto? Pero, pero, por las razones que acabo de explicar, hay muchos sectores del sur de la Florida, en especial Miami, Hialeah, Homestead, o sea, el crecimiento y la valorización de los precios de las propiedades en Homestead es increíble. ¿Por qué? Porque la gente está bajando a comprar, se están dando cuenta que los precios en Miami y en el Doral son exageradamente altos y por el mismo dinero pueden comprar una muy buena propiedad en Homestead. Entonces, los precios de las casas en Homestead están subiendo y siguen subiendo increíblemente. Entonces, prepárense para que puedan responder las dudas de sus clientes. Si se va a venir inevitablemente porque en ninguna economía es posible sostener un aumento continuo del valor de las propiedades. Entonces, sí, sí se va a venir un reajuste de precios, pero no se va a venir un debacle como el que tuvimos en el 2008, 2009, en esos años. Entonces, quería, quería pues como iniciar la reunión con este datico porque ya me empezaron a llamar y a preguntar y los clientes ya me están preguntando que yo qué opino, que yo qué pienso, que si esperan para comprar o que si venden de una vez y esperan para comprar después eso, en fin, miren, el mejor momento para vender es hoy, el mejor momento para comprar es hoy y dentro de un mes cuando un cliente me pregunte eso, yo le voy a decir el mejor momento para vender es hoy, el mejor momento para comprar es hoy, es hoy. ¿Por qué? Porque si yo estoy vendiendo entonces entro a mirar otros temas que yo cómo puedo poner a multiplicar ese dinero. si yo estoy comprando tengo que mirar temas como que yo compro y me gano dos o tres meses de no pagar renta y me gano dos o tres meses de pagarle, de bajar el, el, el principal de la propiedad. Entonces, tengan eso pues ahí como, como muy presente. Bueno, eh, quería compartir con ustedes o no sé si, si de pronto alguien tiene alguna pregunta de, de esto, puede levantar la mano para que Lina María o lo hace por el chat para que Lina María me la pueda, me la pueda hacer. No, ninguno tiene, ninguno tiene preguntas. Están aburridos conmigo. No. No, no fue la introducción. arranquemos que son las 10 y 23. Ok, está bien, perfecto. Bueno, entonces, yo en días pasados había compartido con ustedes, eh, había compartido con ustedes, a ver, ¿cómo hago esto? ¿Quieres ver el video? Ay, verdad, verdad, perdón, perdón. Sí, ok, quiero compartir un video con ustedes de tres minutos y medio, creo que es, que me pareció muy, muy impactante anoche, que estaba trabajando en la presentación del día de hoy y si ustedes me lo permiten, quiero, quiero compartirlo con ustedes. Entonces, sí, Lina María, ¿puedes compartirlo, por favor? ¿Se ve? Sí, se ve. Pero no se escucha. Pero no se escucha. Ah, es que ese es el problema. No, no. Entonces, no lo compartamos. Sí, no, no lo compartamos, no pasa nada. Continuemos con eso. El, el, el video me impactó mucho, el video me impactó mucho porque, eh, a mí, yo estaba leyendo, pues, compartemos, compartamos el, ¿dónde está? Aquí. El link. Ah, no, no. Ok. El, el video me impactó mucho porque, eh, estábamos hablando, estaba yo leyendo noticias de, 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 de esto de real estate. Y siempre, siempre hay una, siempre hay, siempre hay, eh, posibilidades de hacer dinero. Ya sea en un mercado, eh, que está en bajada, o en un mercado que está en subida. Y, y luego escucho este video, y este video habla de que, de que nos tenemos que montar al bus, de que no, no podemos dejar que el bus nos pase. Eh, y, y el bus es la, por las oportunidades. No podemos dejar que las oportunidades nos pasen y, y no aprovecharnos de ellas. Eh, en este momento, estamos en una oportunidad muy interesante de, de hacer mucho negocio porque hay mucha gente que está comprando. ¿Sí? Entonces, eh, dentro de unos meses, cuando el mercado cambie un poco, pues, harán otras oportunidades de mucha gente vendiendo. Y vamos a poder hacer más listings agents que, 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 que buyers agents. En fin, es, es cuestión de uno siempre tratar de ver el vaso, el vaso medio, medio lleno y no el vaso medio vacío. Entonces, bueno, quería como compartir ese video con ustedes, pero, pero bueno, no, 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 no pasa nada. Ahí les puse el link en el chat, es un video de cuatro minutos o cinco minutos de Daniel Aviv, que a todos nos encanta, para que lo miren después de la reunión y, y estemos atentos a la calculadora que nos va a mostrar, Giovanni. Correcto. Bueno, entonces vamos a entrar en materia, eh, yo en, en días pasados había compartido con ustedes esta, había compartido con ustedes esta calculadora, donde yo puedo, sin, sin necesidad de hablar con, con un loan officer, yo puedo determinar cuánto es el pago mensual de un cliente, y en fin. Entonces cuando el cliente me dice, Giovanni, mira, como Realtor, recuerden, como Realtor, yo estoy hablando como Realtor, y alto, ¿ok? El cliente me dice, Giovanni, yo quiero una casa de 380 mil, o de, de 300 mil dólares, voy a repetirlo aquí rápidamente, que había mucha gente que no estuvo con nosotros en esa reunión, yo puedo colocar el 3.5%, yo puedo colocar el 3.5%, o el down payment que sea necesario, Mabel, me había cuestionado, porque, ¿cómo se borraba lo, eh, perdón, Melba, me había cuestionado lo del mortgage insurance, entonces ya aquí, si yo le coloco el 20% de down payment, ya se va a desaparecer aquí el mortgage insurance, no va a tener mortgage insurance, si yo le coloco 10%, miren que aquí abajo aparece mortgage insurance, entonces ya está esa partecita pues ahí, entonces, bueno, cuando, cuando yo estoy trabajando con un cliente, como yo necesito poderme diferenciar de mi cliente, de los otros, de la competencia, de los otros, de las otras personas que tienen licencia de real estate, yo puedo utilizar esta herramienta para yo tener tiempo de calidad con mi cliente, miren, es muy difícil uno conseguir un lead, estamos todos claros en eso, ¿cierto? Es muy difícil conseguir un lead, entonces cuando yo tengo un lead, mi obligación conmigo mismo, con mi negocio, es poder estar la mayor cantidad de tiempo posible con ese cliente, con ese lead, hablando con esa persona. Giovanni, te pusiste mute. como un realtor, como un realtor, como un realtor de conocimiento. Entonces, con esta tablita que está aquí, que es muy sencilla, que, que, aquí en el salón en el momento hay varios, varios loan officers y no, no, no me van a dejar mentir, pero yo no estoy haciendo algo para emular o para copiar lo que hace uno en Compass, yo aquí estoy es tratando de que nosotros como realtors, podamos tener acceso a una herramienta bastante exacta y que me permita sonar, venderme como una persona de mucho conocimiento en el tema del real estate y de esa forma poder yo generar confianza con mi cliente y que el cliente diga, wow, Giovanni, pues, Andrea es una cosa de locos, yo le pregunto cualquier cosa de números a Andrea y Andrea me responde, yo le pregunto a MacJory, yo le pregunto a René, no tenemos que llamar al loan officer que no me conteste el teléfono que está ocupado o en fin, yo solito puedo acceder a ese archivito de Excel y manejar el tema. Entonces, rápidamente, una casa de 300 mil dólares, 3.5 de down payment, aquí está el down payment, esa es la parte que estaría financiando, ese sería el principal interés a un interés de, no sé, pongamos el 3%, todo eso está con fórmulas, todo eso se puede modificar las veces que ustedes necesiten, le asigno los valores de los taxes mensuales a la propiedad, unos taxes de 300 dólares, un seguro de 200 y la propiedad no tiene mortgage insurance, entonces una propiedad de 300 mil dólares hoy por hoy, con estos números, la persona estaría pagando 1.926 dólares, aproximadamente, ok, todo eso son aproximaciones, por eso dice aquí, estos son solo estimaciones, por favor contacte su loan officer para una precalificación, pero esto para mí como Realtor, es una herramienta invaluable, porque yo voy a poder hablar con mi cliente de tú a tú, y voy a poder, a ustedes les pasa, a ustedes les pasa constantemente, bueno, a mí me pasa como Realtor, constantemente, que un cliente viene y me dice, me da unos números disparatados, no, es que en el otro banco o con mi vecino compró y estaba pagando mil pesos con una casa de 300 mil dólares, y uno se queda como que, ay Dios mío bendito, ¿cómo así? si no, es que a él le dieron un interés del menos 20%, pues o sea, unos números que son totalmente irracionales, yo con esto puedo sentar a mi cliente, ¿qué pusiste? puedo sentar a mi cliente y traerlo a tierra, ok, entonces, esa calculadora, pues ya la he enviado en veces anteriores, pero la voy a volver a mandar a todos los que están aquí en el día de hoy, entonces, esta es la otra calculadora que hice, porque cuando un cliente me llama y me dice, Giovanni, tú sabes si yo califico para comprar una casa, yo quiero comprar Giovanni, pero yo no sé si califico o no califico, entonces uno es como que, bueno, no sé, mira, llámate al loan officer, ya tienes un préstamo, no, 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 es que yo sé que yo califico, no te preocupes porque yo me gano, tú sabes, yo me gano 300 mil dólares al año, y mi crédito está súper bien y lo que sea, ok, válido todo eso, pero yo como real estate agent tengo la obligación de proteger mi carrera, mi empresa, mi profesión, tengo la obligación de proteger mi bolsillo, entonces yo puedo hablar con mi cliente y decirle, ah, bueno, don Pepito, cuéntame, vamos, tú calificas para todo lo que tú quieras, ok, perfecto, mira, vamos a hacer una cosa, cuéntame un poquito, cuántos son los gastos mensuales de ustedes, ah, no, mira, mi esposo, mi esposa se gana, tiene sus tarjetas de crédito más el carro, como 400 dólares al mes, perfecto, bueno, y usted, no, pues yo también tengo el carro que está a nombre, a nombre mío también, pago el carro y pago tarjetas, 500 dólares al mes, ok, perfecto, entonces aquí me pregunta, valor de, valor de futura hipoteca, y yo que voy a saber cuánto, yo que voy a saber cuánto es una hipoteca, cuánto es el valor de la futura hipoteca, pues muy fácil, como yo tengo ya este, como yo tengo este archivo, yo puedo saber, le puedo hacer el ejercicio, de calcular cuánto puede ser el valor de la hipoteca, de la casa, que mi cliente quiere comprar, y para propósitos de este ejercicio, vamos a probar este número, 1960 dólares, 1926 dólares, que es lo que mi cliente me dice, que más o menos quiere comprar una casa de 300 mil dólares, ok, entonces vamos a mirar con esos, con esos números, con esos números, 1926 dólares, ok, entonces el primer dato, que me arroja, esto es de que mi cliente, tiene unos gastos mensuales, de 2826 dólares, si ustedes notan, en esta primera, primera cosa de aquí, dice gastos mensuales, y hago la salvedad, donde dice, incluye tarjetas de crédito, carros, préstamos estudiantiles, nota, solo se incluye, los gastos bancarios, mínimos, mensuales, o sea, si yo debo 5 mil dólares, en la tarjeta de crédito, pues yo aquí, no voy a colocar 5 mil dólares, yo aquí voy a pagar, que yo pago por la tarjeta de crédito, 100 dólares al mes, más el carro, o sea, 300, son 400 dólares, ok, o más o menos, entonces, ya tengo yo aquí, que mi cliente, tiene unas deudas mensuales, de 2826 dólares, eso es, eso es mucho, poquito, o bastante, no lo sé, entonces mi cliente me dice, yo le pregunto a mi cliente, mire que aquí hago una, hago dos calculadoras, una calculadora, para calcular el, si el cliente puede calificar, si es W2, y otra, si el cliente es 1099, ok, entonces, yo le pregunto a mi cliente, ah bueno, maravilloso, y cuéntame una cosa, cuánto, cuánto ganas tú al mes, ah no, yo gano a 15 dólares la hora, ah bueno, pues multiplico 15 dólares la hora, por 180, 160 horas al mes, 15 dólares la hora, por 160 horas al mes, me da 2,400, yo coloco aquí, que mi comprador se gana 2,400, vuelvo y hago la aclaración, eso no son, esa no es la forma exacta, en que se calcula el ingreso, para que los loan officers, no me, no me, no me castiguen, pero recuerden, estoy hablándole al real, porque el real no tiene por qué, saber y entender, todo lo que hay detrás de bambalinas, y la esposa, se gana, otros 2,000 dólares al mes, ok, esto es, cuando es W2, todos saben que es W2, cierto, cuando es un empleado, que le descuentan los taxes, le descuentan, el FICA, el Social Security, y bueno, en fin, todo eso, entonces miren qué sucede, aquí abajo, tengo una nota, que dice, el DTI, para un FHA, es hasta el 56%, o para un convencional, es hasta el 43%, pero hago una salvedad aquí, el máximo DTI, depende del crédito, cuota inicial, y otros factores, ¿por qué? Porque en el convencional, dependiendo del escenario, el DTI, se podría ir hasta el 50%, ok, pero W2, el B juega, yo no, eso ya es, para que el loan office, es el que termine de hacer la calificación completa, pero entonces, si mi cliente está diciendo, no Giovanni, para yo comprar con un FHA, tú sabes, para poner lo mínimo, en fin, entonces yo sé, que yo tengo que quedarme, mi cliente, tiene que estar en un 56%, de DTI, ¿qué es DTI? Es Debt to Income Ratio, ok, ¿qué significa Debt to Income Ratio? Significa, la capacidad de endeudamiento, que la persona puede tener, una persona, para hacer un FHA, sus deudas mensuales, bancarias, no pueden ser superiores, al 56% de lo que se gana, o sea, si se gana 100 dólares al mes, sus deudas bancarias, mensuales, no pueden ser superiores, a 56 dólares al mes, eso es lo que significa esto, entonces, si, si yo estoy haciendo un FHA, y ya sé, lo tengo aquí, que es máximo 56%, de, de DTI, cuando yo coloqué los números, que mi cliente me dijo, miren, ¿en qué DTI estoy? estoy en el 64%, entonces, este cliente, no califica, para este monto de propiedad, para este valor, para este pago mensual, no, entonces, yo tengo que decirle a mi cliente, señor cliente, entonces, no vamos a poder calificar, para una casa, de 300 mil dólares, muy probablemente, nos va a tocar calificar, para una casa, de menor valor, ¿qué hago? me voy aquí, a la calculadora de hipoteca, le bajo, la, el valor de la propiedad, a 250 mil dólares, un número X, pues, y ya le puedo colocar aquí, que el pago mensual, me cambió, a 1688, entonces, si yo lo cambio, a 1688, a 1688, miren que el DTI, bajó, ya bajó, a 59%, desafortunadamente, todavía, no califica, para comprar, ni siquiera, una casa, de 250 mil dólares, si la propiedad, está, con estos números, que estamos mostrando aquí, o sea, con unos taxes, de 3600 al año, y unos, y un seguro, de 2400 al año, la persona, no calificaría, entonces, yo ya, inmediatamente, inmediatamente, le estoy diciendo, a mi cliente, que necesitamos, buscar de pronto, otro, otro codeudor, una persona, que nos ayude, con los ingresos, pero, miren como, con solamente, cuatro preguntitas, ustedes, ustedes pueden, pueden proyectar, conocimiento, pueden proyectar, seguridad, pueden proyectar, profesionalismo, y pueden, generarle, a su cliente, confianza, de que, de que está, hablando, con la persona, correcta, y de eso, se trata esto, eso se trata, de yo poder, proyectarle, a mi cliente, confianza, y generarle, perdón, a mi cliente, confianza, de que está trabajando, con la persona, correcta, estamos, ok, entonces, eh, eh, no sé, si quiero, no sé, Lina María, hay alguna pregunta, de pronto, porque no estoy leyendo, el chat, o si alguien quiere hacer alguna pregunta, pregunta que si, que si al momento de calificarlo, si las tarjetas están al límite, eso no se tiene en cuenta, o solo la cuota mínima mensual, sí, sí, Andrea, muy buena pregunta, mira, y vuelvo, y vuelvo, insisto, por favor, no se preocupen, de los límites, de lo que, de la deuda total, solamente, tomen, los pagos, mínimos, mensuales, y yo aquí, no estoy tocando, el tema del crédito, porque, yo como realtor, no soy loan officer, yo no, eso no se trata, de yo, calificar a un cliente, de un todo y por todo, eso se trata, solamente, de yo tener una herramienta, para yo poder, crearle, eh, confianza, a mi cliente, y venderme, como un experto, entonces, la pregunta, la respuesta a tu pregunta, Andrea, es, no, no es lo máximo, que se deba, sino el, el pago mínimo, mensual, ok, ¿alguna otra pregunta? Pueden, por favor, mandarme, el, ¿qué? El programa, para bajarlo en la computadora, me está diciendo, Hikmak, y Claudia, hay varios, sí, a los que están en esta reunión, les mandamos esta información, sí, eso, eso, eso va a ir a sus, a sus, a sus correos electrónicos, no se preocupen, cuando le dejen un review a Giovanni, cuando me dejen un review a Giovanni, ahorita les mando el link, no se preocupen, bueno, voy a, voy a borrar este ingreso de W2, y me voy a ir al, al, siempre dramático, siempre, eh, exagerado, siempre malentendido, malinterpretado, 1099, a ver, el 1099, recuerden que, no se calcula, lo que la persona, facturó, en el año, sino que se calcula, lo que la persona, pagó en impuestos, en el año, entonces, si la persona, facturó un millón de dólares, pero pagó impuestos, sobre 50 mil dólares, eso es, lo que yo tengo que calcular, no, no le puedo calcular un millón, no le puedo calcular, que tiene la plata, debajo del colchón, no le puedo calcular, nada de eso, no más le puedo calcular, lo que declaró en neto, en sus, en sus impuestos, ok, entonces, yo le pregunto a mi cliente, vuelve y juega muchachos, eh, cuando, eh, cuando yo estoy, precalificando a un cliente, eh, que es self-employed, tengo que mirar muchas cosas, en especial si tiene empresa, o sea, si, son muchas cosas, pero no, no se me enreden con nada de eso, no, no quieran aprender más, es lo que no necesitan, para que no se enreden, simplemente le voy a hacer, una pregunta muy sencilla, a su cliente, ¿cuánto declaró usted neto, en sus taxes, en, el año pasado, en el 2000, en este caso, de 2018, por ejemplo, ah, que yo declaré, eh, 40 mil dólares, entonces, coloco aquí, 40 mil dólares, ok, y, eh, lo divido, entre 24 meses, porque tengo que sumar, los, los dos años, ok, entonces, miren, por ejemplo, una persona que quiera, comprarse una casa, de 250 mil dólares, si, que la, que el pago mensual, es de 1,688 dólares, de la casa, eh, con 40 mil dólares, mire donde está el DTI, 155 mil dólares, porque, tengo que sumarlo, los dos años, cierto, y dividirlo, entre 24 meses, para que me dé, un promedio de ingreso mensual, entonces, digamos que en el segundo año, se ganó otros 40 mil dólares, declaró, perdón, declaró, otros 40 mil dólares, entonces, miren que, ahí está, al 78%, de, de DTI, no califica, no califica, para un FHA, entonces, la pregunta, que siempre le hacen a uno es, Giovanni, entonces, ¿cuánto tiene que ganar, una persona, para poder calificar, para la casa? Es muy sencillo, si yo me quedo, con esta misma casa, pero mi cliente, no tiene, sino, un solo carro, una sola deuda, que está pagando, miren cuando yo, si yo coloco este cero aquí, miren lo que pasa, con este DTI, miren, miren lo que pasa, bajó a 66%, o sea, el mismo valor, de la casa, los mismos ingresos, pero, no tiene deudas, o tiene deudas, más poquitas, y si yo le coloco, cero aquí también, o le coloco 100 dólares, de tarjetas de crédito, miren donde está el DTI, 54%, entonces, la pregunta no es, ¿cuánto me tengo que ganar? Sino que tengo que mirarlo, es una pregunta, es una respuesta compuesta, compuesta, ¿por qué? Por lo que me gano, menos lo que me gasto mensualmente, entonces, este cliente, en este escenario, si quiere comprar, esa casa de 250 mil dólares, con que hubiese declarado, un promedio, de 40 mil al año, le da para pagarla, si no tuviese, si no tuviese, sino deudas pequeñas, pero si este cliente, tiene unas deudas, de 500 dólares, miren que el DTI, ya se sube, a 69%, ya no califica, y es la misma casa, y es el mismo ingreso, pero las deudas, las deudas, no son las mismas, ¿sí? Entonces, cuando, cuando ustedes están, hablando con sus clientes, con ese futuro comprador, y ustedes son capaces, de colocar 40 mil, y 40 mil, o sea, es que miren, que no tienen que, no tienen que ser magos, no tienen que acordarse, de las fórmulas, no tienen que acordarse, de nada, es simplemente, hacer la pregunta, ¿cuánto se gana usted, y obviamente, comprador 1, y comprador 2, sumado, pues, ¿cierto? Entonces, si el cliente, que lo que pasa mucho, que es lo que pasa mucho, vamos a poner a ese cliente, que no tiene deudas, porque yo tengo un empresario, que gana muchísimo dinero, pero no declara plata, entonces, él paga todo en efectivo, y ese es el típico, que viene a decirme, que él califica para lo que sea, porque él gana mucho dinero, pero a la hora del T, no declara casi taxes, miren que pasa, tengo un cliente, que declaró 17 mil dólares, en el 2018, y en el 2019, me declaró 40 mil dólares, ¿qué sucede? Estoy en 71%, no califica, este cliente, entonces, eso fue en el 2018, esta primera parte aquí, y esta segunda parte aquí, es la del 2019, pero, como ya estamos terminando el 2019, y precisamente por eso, hago esta presentación el día de hoy, es para que, desde ya, ustedes puedan, porque ahorita, lo que se nos está viniendo encima, es el comprador, que está preparando, los taxes del próximo año, ¿cierto? Para, para cuando hagan los taxes, poder comprar entonces, entonces, un cliente, que ahorita en el 2018, en el 2019, declaró 17 mil dólares, el próximo año, ¿cuánto tendría que declarar? Para poder calificar, no sé, evidentemente, 40 mil dólares, es muy poquito, coloquemos 50 mil dólares, está al 60%, todavía no le alcanza, 60 mil dólares, ok, más o menos 60 mil dólares, 57 mil dólares, ahí más o menos, porque con el 55% de DTI, estaría con el 56%, para un FHA, ¿si me entienden? Pero miren, miren que, ya cuando el cliente, está hablando con ustedes, ustedes pueden, tener control, tener control, de esa conversación, con su cliente, y ustedes le van a, ustedes se van a sentar, en su computadora, otra cosa, miren, que yo sé, yo sé, que estamos en una época, súper moderna, yo sé, que estamos en una época, que todo es a mil, o sea, toda la información, es todo a mil, todo es, a una velocidad increíble, pero vuelvo, y repito, bien difícil, que es, obtener un lead, de venta, como para yo, desde el celular, manejando, o con los, el carro lleno de niños, o en el supermercado, yo ponerme, hacer estos números, en el celular, a las carreras, no, ustedes tienen que, separar el tiempo, emocional y mental, no solamente, de ustedes, sino de su cliente, hacer una cita, para hacer esta, precalificación, don Pepito, eh, mira, todos esos datos, yo te puedo ayudar, a entender todo esto, hablemos ahorita, que podamos estar, los dos tranquilos, en el computador, para yo poderte dar, toda la información, te parece, el 99% de los clientes, van a apreciar, tu sinceridad, y tu deseo, de darles, el mejor servicio posible, entonces, no, 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 no quieran hacerlo, desde el celular, a la carrera, porque, porque van a perder, el, el control, de la información, entonces, este cliente, si mi cliente, el 2019, declaró solamente, 17 mil dólares, para el próximo año, va a tener que declarar, como 57 mil dólares, para poder calificar, para una casa, de, para una casa, de 250 mil dólares, ¿Sí? ¿Hay preguntas? Sí. Ok. Bueno, si un cliente tiene solo, pregunta Ana, si un cliente tiene solo, seis meses trabajando, con W2, puede calificar, él no ha declarado todavía. Ok, o, si, gracias Ana, por la pregunta, si la, si la persona, apenas, lleva, seis meses, trabajando en total, independientemente, si era 10, 99, o, W2, si la persona, apenas lleva, seis meses trabajando, no califica, para el tipo de préstamo, que yo estoy hablando, necesitamos tener, dos años, de trabajo, y dos años, de declaración, de impuesto, ya sea, que el primer año, lo declaró, como doble, como 10, 99, y ahorita, está trabajando, como W2, no hay problema, problema, pero, para ese tipo de préstamo, estoy hablando, de dos años, de trabajo, y declaración, de impuestos, si fuera, si fuera, Andrea Bayer, dice, gross valor bruto, para W2, y para 10, 99, es el neto, para el 10, no es que sea el neto, es lo declarado, bueno, si el neto, digámoslo, pues, y en el W2, es el gross, si es, lo que me gano por hora, multiplicado por 40 horas a la semana, multiplicado por, 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 al mes, para que no se me enreden, hay, si, la forma, del loan officer, de hacerlo, es, las horas, multiplicado por 40, si es semanal, o multiplicado por 80, si es quincenal, si es semanal, lo multiplico por 52, y lo divido entre 12, si es quincenal, lo multiplico por 26, y lo divido entre 12, en fin, tienen unas fórmulas, pues, ahí, pero, para ese propósito, es encontrar el valor, el valor, de un monto mensual, eh, grosso. Ok, y si fueran, pregunta Cristina, que si fueran dos personas aplicando, ¿dónde pongo el income, de la otra persona, si es un solo día? Eh, si, en, si, aquí, aquí dice, comprador 1, y comprador 2, entonces, aquí coloco lo que gana el comprador 1, y aquí coloco lo que gana el comprador, el comprador 2, en, en el W2, y aquí coloco lo que gana, lo que gana el comprador 1, del primer año, y lo que gana el comprador 2, ah, bueno, aquí me toca colocar entonces, otra, otra columnita, para agregar los dos compradores, aquí tengo un solo comprador, ah, bueno, pero eso lo, buena pregunta, Cristina, aquí voy a colocarle otro campito, para tener los dos, los dos compradores, de primer año, segundo año, y primer año, y segundo año, para hacer la matemática completa. Gracias, pregunta Lisset, que si pueden usarse ambas formas, la W2 y la 1099. Sí, claro, desde luego, o sea, yo tengo, vamos a hacer el ejercicio, ¿qué les parece? Yo tengo, pero recuerda que tengo muchas preguntas aquí. Bueno, voy a hacerlo aquí rápidamente, mi esposo, mi esposa se gana, eh, a dos mil dólares, a dos mil dólares al mes, dos mil dólares al mes, y mi esposa, eh, mi esposo, eh, dos mil dólares al mes, eh, entonces, ah, no, ahí no me da, la calculadora no la tengo para esa pregunta, ¿de quién fue la que me corchó? Lisset Duong. Lisset, ya te tengo en mi lista negra, Lisset, no te preocupes. Dale, voy a, voy a, es que a mí me tocaría hacer otra cosa más compleja, pero bueno, me encanta que me estén esas preguntas, porque veo que, sí les interesa esta, esta calculadora, y, pues, es cuestión de, de, de colocar esos puntos adicionales, no hay ningún problema. Ok, ¿qué otra pregunta tenemos? Pregunta Alejandra, que si este cliente, no está dando down payment. Sí, claro, recuerda Alejandra, que hicimos, hicimos el, el ejercicio, de, de utilizar la otra, la calculadora del mortgage, para colocar el 3.5 de, de down payment. Entonces, el, el pago mensual, es incluyendo un 3.5 de, de down payment. Y en la parte de aquí abajo, están los gastos de cierre. Miren que aquí están los, lo que es gastos de cierre como tal. Ok. Ok. Y, otra vez, Lizeth, yo sé que tienes que hacer unos ajustes, pero ella quiere aclarar, que si, ella declara 10.99, por ejemplo, y el esposo W2, ¿se pueden unir ambas? Absolutamente. Uno utiliza el income, declarado ante el IRS, ya sea 10.99, o W2. Es más, voy a, a, aclarar un temita, que, que su, suele, suceder mucho, y es el siguiente. Hay muchas personas que son empleados, y llevan trabajando 10 años como empleado, y este año, decidieron, abrir su propio negocio, y dejar de ser empleados. Cuando eso pasa, ese ingreso de esa persona, no se puede contar los años anteriores, sino que hay que esperar dos años como empleado, como self-employed, perdón, tiene, hay que esperar dos años que esté, que haya declarado impuesto como self-employed, para poder contarle ese ingreso. Pero viceversa, si alguien lleva haciendo 10 años self-employed, y este año, eh, ya lleva dos o tres meses trabajando como W2, entonces, lo que haya ganado anteriormente, no cuenta, y le contamos el, lo que esté ganando en W2. Quería aclarar esa, esa, esa preguntita ahí. Bueno, tenemos un montón de Andreas en el grupo, entonces, pregunta otra Andrea, no sé cuál, que cómo aplica a una persona extranjera, que no vive en Estados Unidos. Eh, aplica con mucho cuidado, y con buena, y con buena letra. Eh, no, eh, hay, hay préstamos, hay préstamos para eso, pero no, no, no tiene nada que ver con este ejercicio, que estamos haciendo aquí. Andrea, el, el, los préstamos para inversionistas, sí, son otras cosas, son préstamos con, con una cuota inicial del 35%, normalmente, a un interés diferente, al interés del, del, del residente o ciudadano, y los requisitos son un poquito diferentes, pero en muchas ocasiones, para sorpresa de todos nosotros, es más fácil calificar, el préstamo del ciudadano extranjero, que el préstamo de la, de la persona local. Perfecto, y, dice María, Moncaleano, cuando envíen la tabla, le puede enviar con algunas correcciones, para el segundo comprador, sí, claro, esa es la idea. Sí, sí, claro, claro, lo vamos a corregir. Si uno, dice Roraima, si uno es W2, y el otro es 1099. Sí, también, es que, la, no, 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 no tengo la, la fórmula para que sumen los dos, pero sí se puede hacer, sí califican, y yo les voy a hacer ese, ese ajuste en la tablet, en la, aquí en la, Listo, Bani, entonces, ya puedes continuar. Ok, bueno, entonces, o sea, esta tabla, esta tabla yo la hice, pensando en la, en el, en los ejemplos más básicos, de, de, de W2, los dos, o de 1099 los dos, pero, ese ejercicio de aquí, es, es tal vez uno, es uno de los mitos más grandes, con el tema de, los que son 1099, de que, declaran muy poquito dinero, y al segundo año, o el, o el año que quieren comprar, tienen que declarar, un montonón de dinero. Miren qué sucede, si esta persona, que quiere comprar esa casa de 250 mil, tiene, como él gana tanto dinero, o él o ella, o ellos, ganan tanto dinero, entonces, tienen unos carros, que pagan 700 dólares, por uno, y 500 dólares, por otro. Miren, miren, con una casita, de 250 mil dólares, que es un pago tan chiquito, la persona, tiene que declarar, muchísimo dinero, para poder cubrir, estas deudas, que tiene tan altas, miren que con, 90 mil, y ni siquiera le alcanza, miren, una persona, que este año, declaró, 17 mil dólares, de ingresos solamente, y tengo unas deudas, así de altas, como las que están aquí, en este escenario, tendría que declarar, 110 mil dólares, de ingresos, en el, en el próximo año, en febrero del próximo año, para poder calificar, para una compra, de 250 mil dólares, entonces, yo aquí, es cuando, como reautor, como asesor inmobiliario, como asesor, de bienes raíces, como experto, en, en, en real estate, como, como se quieran llamar, le empiezo, a asesorar a mi cliente, de que como, vamos a hacer los taxis, en febrero, tenemos tiempo, de empezar, por ejemplo, refinanciar el carro, y ponerlo a nombre, de, de otra persona, o podemos asesorarlo, de que, venda ese carro, y compre uno más barato, o podemos asesorarlo, para que, de pronto, eh, lo termine de pagar, si, si es verdad, que está ganando tanto dinero, y en fin, pues que termine de pagar el carro, para que esa deuda desaparezca, al desaparecer esa deuda, ya no tiene que declarar, 110 mil dólares, ya pudiese declarar, de pronto, 80 mil dólares, ¿cierto? Ya empiezo yo a jugar, con los números, y el cliente, y aquí es donde viene la magia, de esto, que, que, pues, lo digo por experiencia propia, cuando yo, cuando mi cliente, está viendo mi, mi monitor, porque yo hago eso, con los clientes míos, por Zoom, o en persona, ya, porque ya estoy atendiendo, clientes en persona, pero, cuando lo hago por Zoom, eh, los clientes ven esto, y los clientes tocan la tierra, y, y, y se asientan, y, y entonces, bueno, Giovanni, pero, entonces, ¿qué hago? Entonces, explícame, entonces, dime qué hago, entonces, ayúdame, y empiezan ellos a, a, a pedirle a uno, que uno sea el que trabaje con él, en vez de yo, tener que estar rogándole a ellos, para ellos, para yo trabajar con él, ¿me entienden? Esta herramienta es para eso, es para instaurar credibilidad, en sus clientes. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Por ahora no, muchas gracias. Ok, perfecto. Bueno, no, entonces, el, como parte de la reunión, el video que iba a tener, y la, y el speech que tenía, con lo, con lo del video, eh, hoy, hoy estamos, nos adelantamos, en el, en el proceso completo, pero, voy a hacer estas correcciones, que, que Cristina y, y, y Lizeth, anotaron, eh, para, para, para mandárselos a, a todos, y si de pronto, eh, eh, alguien, se, se le ocurre alguna otra cosita, lo que pasa es que, entre más yo le agregue cosas, a la calculadora, más compleja va a ser, de entender, y de ustedes poder manejarla, por eso no, por eso, le hice dos linecitas nomás, para que fuese bien, bien fácil de entender, pero, pero voy a agregarle esos cambiecitos, y se las mando, eh, con un videíto, de cómo se, de cómo se, se utiliza, para que, para que lo tengan, y puedan entonces, darle esa información, pero, lo importante de esto, es que, no, no, no se estresen, ni nunca, jamás, le vayan a decir a su cliente, de que, lo que ustedes le están diciendo, es exacto, o sea, lo importante de eso, es simplemente decirle a su cliente, que esos son, son números genéricos, son cálculos genéricos, pero, que, el cliente tiene que hablar, con su loan officer, para que, el loan officer pueda, eh, hacerle, el, la, la calificación completa. Giovanni, ¿sí? Dame un segundo, yo, creo que, puedo compartir, ya el video, eh, ¿quieres que lo comparta ya? ¿Que ya está todo organizado? Eh, sí, si hay alguna pregunta para responder, la respondo, y si no, pongamos el videíto. Ok, dice, las celdas que tienen, tengo yo de compartir entonces. Sí, preguntan que si las celdas que tienen fórmulas, están protegidas. Sí. ¿Cómo podemos acceder, digo, al correo de ustedes, para obtener esta valiosa información? Bueno, no, pero no se me vayan, de verdad, antes de ponerles el video, eh, acabamos de, de crear el Google Video, Business de Giovanni, eh, ustedes saben que, que Giovanni es una persona experta en estos temas, y no tenemos ni un review, así que, hoy vamos a sacar 54 reviews, para Giovanni, ustedes han hecho muchos reviews, en las clases mías, en las clases de Fortex, pero a nuestro broker Giovanni, no le hemos hecho ni uno solo, así que, Muy mal hecho, eh, María. Así que, déjame un momentico Giovanni, les voy a compartir, el link, para el review, eh, y, y todos los que nos, de verdad, todos los que nos manden el review, para Giovanni, van a tener la respuesta, esta calculadora, entonces, con esto, vamos a, aquí se los estoy colocando, en el, en el chat, por favor, lo, ay no, espérame que le respondí, aquí lo voy a poner, en público, eh, les envié el link, para el review, por favor, lo abren, y cuando termine la clase, le dejan un comentario, no solamente las estrellitas, sino que le dejan un comentario, de, de, no solamente de esta clase, sino de todas las clases, que nos ha dado Giovanni, y no se me vayan, voy a ponerles entonces, el video, que está, súper chévere, un segundito, entonces, vamos a compartir eso, Giovanni, dime, se oye, no, no, no se escuchaba, no, no se escucha, si a ti si te escucho, ok, no, pero espérame, que es que, ok, share screen de nuevo, me dice, si ahora sí, no, si o no, 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 no se escucha, oh my god, pero por qué, debimos de haber probado eso antes, yo pensé que eso iba a sonar ahí mismo, ay señor, la mayoría de la gente que tiene la oportunidad, de ver este precio, pasar delante de ellos, no se sube, y sabes por qué no se sube, que veo, no se sube, no me subo, 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 estará bien, estará padre, estará cómodo, será el tren, que siempre he esperado, no, estos tipos no piensan nada, los escuchan seguir a kilómetros, se preparan, comienzan a sudar, lo empiezan a cachar, lo empiezan a ver, y cuando pasa delante de ellos, no lo dudan, se sube, qué pasa con los que están ahí arriba, qué pasa con los que están arriba, del tren de las oportunidades, comienzan a golpearnos, pues empiezan a dar golpes en la cara, empiezan a darles de patadas, les importa un pepino, lo que digan de ellos, no les importa si los critican, si sufren las pones, no les importa si este es el testigo, que siempre habían estado esperando, simplemente sacan los colmis, sacan las uñas, se agarren de este tren de las oportunidades, y cuando están arriba, transforman los bajos, cuando están arriba, comienzan a organizar las cosas, ¿sabes por qué? Porque ellos no saben, si arriba de este tren, está la mujer de su vida, no saben si arriba, está la inversionista, que necesitaron conocer, no saben si en este tren, está la compañía, que siempre soñaban, el nuevo empleo, la nueva casa, la familia, que siempre lo hicieron, no lo saben, solamente lo hicieron, solamente se subieron, no les importó, que decía su papá, su mamá, su primo, su amigo, no les importó, que cualquier idiota, les haya dicho, que no lo iban a lograr, y sí, están arriba de este tren, con raspones, con cicatrices, sangrando, sudorosos, toda la gente, aquí arriba, de pie, de guantes, los está ubicando a ver, pero ellos, tienen una sonrisa, en la cara, ellos son los que, vuelven a ver a todos, y dicen, me subí, no importa lo que decías tú, no importa lo que decían abajo, yo soy el que está arriba, ese es el que tienes que ser tú, y para los que se quedaban abajo, cuando vieron pasar el último vagón, dicen, eso que sí era mi tren, son estos que piensan, que el hubiera no existe, y no, flaco, quiero decirte, que el hubiera sí existe, y existe para atormentarte, para generarte tormento, durante toda tu vida, para cuando tengas 35, 45, 55 años, te estés en tu casa, acomodado, y digas, ¿qué hubiera pasado? ¿qué hubiera sido? Y le digas a tus nietos, o a tus hijos, yo casi lo logro, no hombre, yo no seré un gran futbolista, yo no seré el mejor cantante, el mejor arquitecto, el mejor ingeniero, el mejor astrólogo, el mejor matemático, yo no llegaba a la luna, pero, casi lo logro, lo que pasa es que, cuando pasó el tren, no dudé, ¿tampoco cuando tú te mueras, en tu tumba, quieres que diga, que ya se el señor, casi lo logro, el señor, hubiera sido, no flaco, la vida se trata, de los que permanece, se trata, de los que se atreven, ¿cómo es posible, que le tengan más miedo, a la vida, que a la muerte? Que no te das cuenta, que cuando te mueras, vas a ser igual a todos, es ahora, o nunca, este miedo, es para que tomes una decisión, es para que eleves, los estándares de tu vida, es para que no te acostumbres, es para que te volvés a ver el espejo, y digas, mañana, cuando escuche venir este tren, no me importa, si estoy preparado, para todos aquellos que digan, cuando junte un millón de pesos, haré mi primer negocio, cuando tenga el dinero, por fin, tendré a mi primer hijo, cuando tenga mi doctorado, en mi triple maestría, empezaré mi negocio, y cuando tenga 50 años, de cáncer, la oportunidad, se te habrá ido, de las manos, es ahora, o nunca, el tren de las oportunidades, pasa de madrugada, pasa rápido, y no hace paradas, inquebrantables, es lo que somos tú y yo, inquebrantables. Gracias, Lina María, el tren de las oportunidades, pasa, y no espera por nadie, no espera, a que creamos estar listos, o no estar listos, no espera, si estamos, si sabemos, cómo llenar a ojos, con los ojos cerrados, un contrato de compra-venta, o no, no espera, los clientes, están allá afuera, están ansiosos, de comprar, no pierdan, la oportunidad, de hacer efectiva, toda esa abundancia, que hay allá afuera, en este momento, salgan, salgan de sus casas, salgan de, de esa bolita de cristal, de ese cajón de cristal, donde están muchos de ustedes, porque el solo hecho, de ya haber, pasado el examen, de real estate, el solo hecho, de pagar, los 800 dólares, que vale la asociación, el solo hecho, de haber renovado, la licencia, el solo hecho, de tener que, sentarse aquí, escuchar a Giovanni Hernández, hablar, los hace, más conocedores, y más merecedores, de, de una, de un pedacito, por pequeño que sea, de todas las riquezas, que hay allá afuera, despierten mi gente, despierten, echen para adelante, no esperen al mañana, porque si no es hoy, ¿cuándo va a ser? Y soy yo, soy cada uno de ustedes, los que decide, qué hacer, y dónde estar, con su vida, y cómo, van a tener, a su familia, no es decisión, de nadie más, es decisión, de cada uno, de nosotros, con dónde voy a estar, cómo voy a estar, y cómo voy a tener, a mi familia, qué enseñanza, le voy a dejar yo, a mis hijos, o cómo voy a hacer yo, para que mi mamá, o para que mi papá, o para que mi hermano, o mi esposa, o mi esposo, se sientan orgullosos de mí, den lo mejor de ustedes, están en el estado correcto, están en la ciudad correcta, están en el equipo correcto, solo falta, la decisión, que cada uno de ustedes, tiene que tomar, para tener éxito, en real estate, ¿ok? Entonces, nada, se les quiere, se les quiere de gratis, se les quiere de gratis, de verdad, muchas gracias, por los aportes, voy a cambiar, el tema de la calculadora, y en fin, y, y vamos para adelante, sacudanse, sacudanse, que es que, si no nos sacudimos, sí, sacudanse, que tiene arena, no, 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 no sigan esperando, a que la riqueza, y a que el éxito, les llegue, a ustedes, a su casa, porque es que, no les va a llegar, yo necesito, que ustedes entiendan eso, ustedes tienen que entender eso, y cuando, cuando, Javiba hablaba, de que cuando uno se subía, al tren, a los que estaban, ya arriba del tren, le daban golpes a uno, ¿saben quién es el que, ¿saben quién es ese, esos que están allá arriba del tren, que le dan golpes a uno? Uno mismo, yo mismo, yo mismo, soy el que más golpes, me doy, porque yo, busco, 50 mil excusas, para no hacer, post, para no salir a, a repartir tarjetas, para no salir, a tocar puertas, y, y, y hacer un open house, ¿por qué? porque es que no, es que mañana, el vecino, me pidió el favor, de que lo llevara, a darle la vuelta, al perro, entonces, yo mañana, no puedo hacer nada, porque es que tengo que llevar, sacar, a pasear el vecino, el perro del vecino, o, o es que mañana, mi hijo, me dijo, que tenía que ir, a, a la peluquería, entonces, tengo que llevarlo, y tengo que llevarlo, a las 2 de la tarde, entonces, todo el día, se me parte, porque, tengo que llevar a la peluquería, a mi hijo, a las 2 de la tarde, pero si yo, si, si, si yo llevo a mi hijo, a la peluquería, a las 5, o 6 de la tarde, tuve todo el trabajo, todo el día, para hacer mi trabajo, entonces, yo soy el primero, cada uno de nosotros, es el primero, en darse esos puños, y esas patadas, para no dejarnos montar al bus, al tren, del que habla Javid, quiten, las excusas, de su camino, quiten, las excusas, de su camino, al éxito, quitenlas, quiten las excusas, ya, quitenlas, quitenlas, porque el único, que se ponen las excusas, son ustedes mismos, no es nadie más, no es nadie más, ¿ok? Entonces, bueno, nada, muchas gracias a todos, les quiero un montón, y, hasta la próxima, hasta la próxima semana, ah, no sé si alguien quiera, abrir micrófono, Lina María, si quieres abrir micrófono, de pronto, y que alguien quiera, hacer algún aporte, bueno, más que abrir micrófono, porque yo sé que mucha gente, que está, se pone a hacer otras cosas, también, se pueden poner, un mute ustedes, si alguien quiere hablar, ya están abiertos, para que ellos puedan, hacer los mute, si lo necesitan, si quieren participar, si alguien quiere decir algo, lo puede hacer, para que esta hija, yo la, yo la abrí, yo se lo digo, primero, es la verdad, que usted, Giovanni, es un líder, aparte, que es profesional, siempre nos empuja a nosotros, para ser buenos, realtores en la vida, es como una persona líder, que le empuja a nosotros, como que se fuéramos familia tuya, la verdad, muchísimas gracias, con mucho gusto, Higmar, con mucho gusto, es que son familia, claro, claro, y saludo a todos, mira, muchas gracias, muchas gracias, todos están diciendo aquí, por el chat, que muchas gracias, bueno, Giovanni, demasiado chévere, la reunión de hoy, muchas gracias a todos, recuerden que, les puse el link, ya tenemos nuestros primeros reviews, Giovanni, ya tiene sus primeros reviews, en Google My Business, y aprovecho la cuñita, para que, para que se animen a crear, si tienen ya la cuenta en Gmail, creen su cuenta de Google Business, y cuando trabajen de la mano, con sus clientes, les pidan un review, a sus clientes, que eso les va a ayudar, demasiado, 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 entonces, ya tenemos, tres reviews, que bueno, nada, feliz tarde para todos, alguien más quiere, alguien más quiere decir algo más, no, ya terminamos, terminamos, Lina, ¿por dónde mandaste el link de los reviews? Lo mandé, en el chat, de la oficina, porque vayamos más directo, aquí lo puse, pero ya mismo, lo voy a poner, en el chat, de la oficina, los que están leyendo, el chat de aquí, del Zoom, está, ahí está el link, en el chat, del Zoom, bueno, entonces, nada, excelente reflexión, nos vemos, el próximo miércoles, en otra, en otra charla, o antes, si algo ocurre, ok, perfecto, bueno, pues, cuídense mucho, hasta luego, gracias, gracias, muchas gracias, muchas gracias a ustedes, muchas gracias, hasta luego, chao, Giovanni, manda el link, ya lo estoy poniendo, en el chat, de Fortex, yo no tengo, nada, con banco, con banco,